El influencer, Derek Trejo, está enfrentando la sensible pérdida de su mamá, a quien hallaron Simbi en un cuarto de hotel. El joven hizo un llamado a las autoridades para esclarecer los hechos. Descanse en paz. El mundo de las redes sociales se encuentra de luto. Luego del sorpresivo fallecimiento de la influencer, Farah Elcadi de Túnez, a los 36 años. Según los primeros reportes, la creadora de contenido sufrió un paro a bordo de un yate mientras se encontraba de vacaciones en Malta. Descanse en paz. En medio del incipiente romance de Ángel Aguilar y Cristian Nodal, surgió el fuerte rumor de que el mexicano estaría esperando otro bebé de Julieta Caso. Según la periodista María Luisa Valdez Doria, la argentina estaría embarazada de su ex pese a ya no estar juntos. ¿Será? El numerólogo Alejandro Fernando reveló que Talina Fernández presintió su partida al otro mundo. Su hijo, Patricio Levi, era una gran preocupación para la dama del buen decir, pues lo sentía vulnerable. Según el numerólogo, la conductora expresó que en cuanto ella se fuera, regresaría por él. El top de TV Notas de hoy es presentado por Farmiver. Todos estamos en riesgo de ser víctimas de lombrices y amibas. Protege y cuida a tu familia desparasitándolos en cualquier época del año. Farmiver está indicado para el tratamiento de amibiases intestinal, una sola dosis cada seis meses, una presentación para cada integrante de tu familia. No se usen niños menores de dos años. Si persiste en las molestias, consulte a su médico. Pepe Aguilar lanzó un poderoso mensaje sobre la infidelidad. El cantante estuvo como invitado en el programa Monse y Joe y señaló que de nada sirve decir la verdad cuando se pone el cuerpo, pues el verdadero problema es ser infiel. ¿Indirecta para su yerno nodal? ¿Advertencia para su hija Ángela? Juan José Origel terminó con su novio 40 años más joven que él. Su exnovio se fue a Dubái a estudiar mercadotecnia e inglés. Pese a la distancia, se siguen hablando. Pero el conductor ya le cerró la puerta a la ropa. ¿Cambiará de opinión en el futuro? Raquel Vigorra descartó una reconciliación con Daniel Bisoño. La conductora lanzó la canción Diosa, cargada de indirectas para el muñe. Pese a su distanciamiento, cuando el muñe estuvo hospitalizado, la cubana rezó para que saliera adelante. Hoy en día le desea lo mejor y mucha salud. Ángela Aguilar dejó plantada a la familia de Cristian Nodal en la cena en la que iba a ser presentada oficialmente. Y es que le habrían afectado las críticas a su relación y no quiso exponerse. Pero la madre de Nodal no vio con buenos ojos el desaire y la familia ya está notando cambios de actitud en el cantante mexicano. Esmeralda Zamora enfrenta las críticas por haber ganado el reality Survivor México. Cree que le lanzaron esos comentarios porque la sociedad no acepta que haya mujeres fuertes que puedan enfrentar a los hombres. Y tampoco se acepta que una mujer guapa tenga fortaleza. Que no se te pasen nuestras secciones especialmente diseñadas a tu medida. Anímate a usar vestido de tubo. Una prenda muy versátil que estiliza tu figura. Checa cómo puedes combinarla en de la moda. Conoce los increíbles beneficios del agua mineral en tu rostro. En TV Tips te decimos cómo aplicarla. Raquel Solves te comparte una poderosa rutina de ejercicios Enfuerzas la nueva belleza para que fortalezcas tus glúteos y mejores el movimiento de tu cuerpo. Si ya no puedes más con el dolor de espalda, en Te Vigorízate te decimos qué hacer para evitar el dolor en esa zona y algunos remedios caseros para aliviarte. Aguas con los kilos de más en tu gatito. En De Peludos te compartimos varias soluciones para poner en forma y feliz a tu menino. ¿Vas a poner tu propio negocio? Checa imperdibles consejos de la sección Más por tu dinero para sacar adelante tu emprendimiento con éxito. Recuerda visitar nuestras redes sociales y nuestro portal tvnotas.com.mx Busca la nueva edición de tu revista TV Notas impresa o digital que ahora es a tu medida.